Pues vengo a enseñar unas compras de maquillaje que llevo acumuladas desde hace un tiempo Empezaremos por NYX, compré esta sombra de aquí La vamos a abrir, tiene el detalle en la cita, estas serán a 2,90 Es este tono de aquí Es un poco polvorientas, pero bueno es como un tonoteja, rojizo Con un pequeño subtono metalizado así dorado Es la HS68 2,90 esta, luego la HS24 Esta de aquí, es como un marrón doradito Sería este todo de aquí, ya os digo que son un pelín polvorientas Pero bueno se trabajan bien, la he estado probando estos días Y luego la HS15, también de 2,90 Que es como un color topo La pongo en este lado, esta es la más polvorienta de todos Pero bueno están, están bien Voy a coger la toallita porque Madre mía Un segundito Vale, estos serían en cuanto a las sombras de NYX Luego también en NYX, que más fue Sí, el mate finish Este creo que eran 7 euros y algo, una cosa así Viene en 60 ml, yo creo que ahora es más grande Bueno, sí que lo uso y algo sí que noto Pero tampoco una locura Y luego me decidí por dos labiales Que creo que no hacerte con el color Uno es de NYX, el lingerie Que yo he oído que hay gente que le dura un montón Este es el número 12 Pero a mí no me dura nada Pero nada, nada, no sé Tiene este formato, es un poco rígido Y bueno, la pigmentación no es mala Es como un marrón Tono así un poco teja Y lo de los liquid Compré este Que es el LSCL09 Que es un rosado Terminación mate La verdad me gusta mucho Este me dura más A mí Esto es en cuanto a NYX Creo que los labiales eran 6,90 O una cosa así ¿Qué más os enseño? De Maybelline también tengo unas cuantas cosas Los labiales estos que aquí vienen Lo que sea, lo he gastado Para sellar, digamos Bueno, más que para sellar y hidratar Compré este Que es el 480 Que es como un tono coral Super potente Este me ha gustado mucho también Lo voy a ir poniendo en fruto Bueno, pues que esto va a ser si no Luego, uno que es un tono Como NYX Crema caramelo 611 Debería ser más tipo este Que es ese de aquí abajo Aplicador esponjita La verdad que duran A mí esto es relación calidad-precio Creo que son 12 euros Ahora no recuerdo bien Luego, en formato de barra El de, creo que eran 24 horas También, larga duración Compré el número 150 Este me lo pongo un montón Son así en barra Pero deja con un tono final Un poco metalizado Y me gusta Compré este Y luego el tono El 510 Non-stop red Este es como un rosa también Rosa, rojo, fosforito Ese de aquí Me gusta mucho Es el que llevaba En el último vídeo Que colgué De productos acabados De Maybelline Vale Este, el Fit Me El stick Que viene como En un tono más oscuro Y el más claro en medio Este está bien Cubre bastante Y deja como un efecto No empolvado Pero tampoco brillante Yo tengo Es el que llevo puesto hoy En el vídeo anterior Es este de aquí Bueno Así que va cubriendo Luego también De Maybelline Cogí los correctores El 20 Y el 15 El 15 Es más claro Tienen este formato Que la verdad que me gusta Este es el 15 Y el 20 Uno va más a rosado Y el otro más amarillo beige Pero bueno Muy bien Aguantan bien Y tiene una buena fijación Voy mirando aquí Porque yo creo que De Maybelline Ya está Pasaré también A L'Oreal Que también tengo Un par de cosas El número 7 Este es de la línea No me acuerdo el nombre Caren Lauren No sé lo que pone aquí Bueno El 7 Y el 602 Que es un tono Un poco marrón Este me han comentado Que lo van a retirar Estos son muy hidratantes Y dan un ligero color Son como un poco transparentes Y a mí Estos la verdad Que me encantan Para el día a día Y el rosa Que es bastante Le estoy dando Bastantes pasadas Estos me gustan Bastante Y luego caí en este Que es el 135 Este es de Maybelline Perdón Decía yo Que es en este formato Y es como un gloss Que da un ligero tono Bueno, un ligero no Da tono Y es de Maybelline Pensaba que era de L'Oreal Este no recuerdo Cuando lo compré Y me faltan cosas Pero es que de verdad Que no sé dónde están Luego de Burra El de la edición Velvet La Rouge edición Velvet Se ha borrado el número Pues no sé deciros el número Pero es un rojo Esto sí que dura Te deja como una sensación La terciopelada Y dura un montón Este me ha encantado Lo uso mucho 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 Luego Por ejemplo De Givenchy Tengo este Este me lo regalaron Es en formato pincel Y es como un gloss Luego también De Givenchy El corrector Iluminador Iluminador Que es el 01 Que es el formato pincel Y para que veáis Es más cremosito Que los otros Lo he puesto aquí Pero es súper cubriente Me gusta mucho Esto era la Givenchy ¿Verdad? De hecho Sí Luego Vale Esto es de aquí De Max Factor Primero pones Este ¿Qué tono es este? El 510 de Max Factor Primero tienes que poner El Ya no me queda brazo Esto El pigmento El color Y luego pasaríamos a Poner Aquí pone Step Paso 1 Paso 2 Y este yo creo que es el que hidrata Y ayuda También da un ligero brillo ¿Eh? Por lo que estoy viendo Y luego está este de aquí Que es el Reflecting Rubí Es este ¿Y este cuál era? Este era el Radiant Rose Radiant Rose Y El rubí El rubí es mucho más oscuro Es este de aquí Este me encanta Es como un color vino Madre mía Que mano Me estoy dejando Y luego una vez seco Pondríamos este Este por sí solo También tiene algo de tono Yo creo que también Se podría utilizar Este de Max Factor Luego de Y había más cosas Sí Este de aquí Que es como Nacisi Cream Pone Y es un minimizador De polos Y tiene protección 15 Así Se parece un poco Al de Benefit Pero es como Mucho más ligero Está bien Pero me gusta más El de Benefit Luego de Guerlain 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 Compré este de aquí Que es formato Gloss Que queda como Un rosa metalizado Y luego tengo el rojo Pero no sé dónde está Creo que lo tendré Por algún bolso Porque no No lo estoy viendo Por aquí De Bobby Brown Esta sombra Pero yo la utilizo Esta es la Chocolate 39 Lo que yo la utilizo Para Esta tiene un tiempo La compré hace bastante Esta la Utilizo para cejas Y también de Bobby Brown Que no lo he estrenado Este es Un colorete El Fresh Melon Número 24 Es en formato crema Pero aún no lo No lo he estrenado Sería este tono De aquí Ya lo estrenado Ah y de Max Factor También esta sombra Ya decía Yo digo Falta algo Esta es la Copper Es en crema Metalizada Y me encanta La he usado Varias veces Que a un tono Metalizado Súper chulo Se aprecia en cámara Y bueno Según Pones O sea Es gradual Puedes ir poniendo Más intensidad Vale Luego En Bobby Brown También Tiene el Air Repair Cream El contorno de ojos Estoy muy contenta Con ese contorno de ojos De Sisley Es el avión de aquí Que es en este formato Es en teoría Da volumen Y da un ligero tono En el labio Y me gusta Este es el Fitolip Es el número 13 Y en teoría Tiene que hacer eso Dar un volumen En el labio No lo he notado mucho Del volumen Luego Este Waterproof De De Dior Que me encanta Por El retráctil Va sacando Y no se mueve Es así Retráctil Y una vez lo pones Si lo quiero difuminar O integrar En el maquillaje Tengo que ir Como súper rápido Porque si no Se seca Y muerte No se mueve De Elizabeth Arden En este formato Está un poco guarro Perdón Viene con la borla Es que lo he usado hoy Y viene con el Es maquillaje en polvo ¿Veis? Hay como una cuchillita Y lo puedes ir Sacando de esa manera Y bueno Muy chulo Es el número 03 Por finish Se llama Y bien Muy Muy bien Y luego De Benefit Benefit